Los sectores 4 de febrero, 7 de octubre y sueño del comandante. En la tercera jornada de la alcaldía va la comunidad. Tenemos que agradecer a Médicos Unidos de Venezuela, al CEBAN, a las facultades de odontología de la Universidad de Los Ángeles que están haciendo actos de presencia en estos sectores vulnerables de nuestro municipio. Con todo el equipo de la alcaldía, todos los funcionarios de servicios públicos que estamos haciendo actos de presencia, donde estamos haciendo una jornada macro para seguir atendiendo a nuestras comunidades. A pesar de las dificultades de más de 40 horas sin electricidad, no fue el motivo para suspender esta importante jornada. A través de esta importante dirección de nuestra alcaldía, le están haciendo este pequeño obsequio a los niños de esta comunidad. Estamos dando muestras que con muy poco podemos hacer grandes cosas. Radio Asamblea Nacional es noticia.